Ah no Creo que aquí es donde está la gente A ver, nos vamos para acá Ok, pararnos al techo Voy Going clown O sea, voy payaso Borrar amigos No, no, no No, no No, no No, no Ok, mira, voy con el que está aquí en la techo No, no No, no No, no Ah no, está de suministro, acá Liquidación activa, se redujeron los costos a la estación de suministros Solicito apoyo aéreo, ahora Aquí Phoenix 23, veo a los que tienen Ataque y terminan Aquí se va a caer Ahí está el UAV Gracias a mí, por haberme hecho Ah, a mí, gracias a Luis Él les envió a otro, no más porque Zona objetivo marcada, vía libre El que quiere, el que puede, porque se me da lag Ah, otra vez, otro batido Vamos a ver si te lo confirmo Me han de decir, oye, pues cuántos ataques traen esos batidos Ah, el mío si lo gasté, no más a lo puro Suaviso ¿Dónde hace Chávez? ¿Qué? Nos regresamos al techo de la... ¿De aquí? Y luego ver si nos movemos para acá Ok, me apetece Me apetece, ya voy en camino Y ya te Vamos, hay las armas en la vuelo Abativo Muerto Muerto el parro Se acabó la radio Bueno, bueno, así si duramos jugando La disculpe yo por ser tan manco Bueno, pues es que ya Ya mi equipo es diferente Yo no Pues las debo Objetivos de la recompensa destruidos Bien Ay, tenemos uno aquí abajito Ah, nos arriba Hay movimiento aquí El motor, oye No, más abajo Estás perdiendo terreno Adelante A ver si no lo torce ahí Este no Hola, montancha Ah, perdón Me quedé montando No, así que se lo vaya a subir No, así que se lo vaya a subir No, así que se lo vaya a subir No sé por el chiste de dar juntes Juntes como amigues Mira Hay movimiento aquí Encontré a su francotirador Tenemos unos aquí abajo Que ya nos vieron Están apuntando Abatido uno por lancha Aquí adentro Le mandó un ataque ahí a la casita Ojalá lo compiera No en día Ah, no Estaba en la otra parte Pero ahí está Bajamos a lo Díralo Ahí está Ya me lo confirmado Este mensote Se va a salir por acá Por adelante Ya lo acaban de sacar de la tienda A ver si no nos quiere caer aquí Cuidado en el cielo Me agarró Vamos a los Tenemos gente aquí adentro A ver si no se suben El que cayó ahorita Lo abatieron Le mandaré ataque Estación de suministros Enemiga desplegada El círculo va hacia Podríamos quedarnos aquí Van subiendo Van subiendo Estoy escuchando las escaleras Aquí donde estoy Ok Por aquí para abajo Nada más que sabes que Yo traigo el micrófono abierto Me van a escuchar Aquí hay otro Cayó el del cielo Está aquí Vamos a la zona segura Tenemos uno aquí arriba En el techo ¿Esto para nosotros? Sí Aquí arriba Bueno, escuché balazos aquí Vamos a caernos tantitos aquí en el gas Tengo una A ver Ya estiro Aquí rojo voy a poner la de esa de gas Va Vamos a caernos tantitos aquí en el gas Solo quedan 10 Mira el gas viene para acá Hombre, qué buena Zona objetivo marcada No más que ya empiece a avanzar la cochinada Porque ya se le está acabando Ya aguanto, ¿me levantan? Si no lo aguanto Por favor Sí, man Necesito algo Justamente aquí en la orilla Hijo de Ahí está Ya cerramos Gracias ¿Puero las cuerdas? Ahí Agacha tú y la salida Estoy de vuelta Ha batido uno Entre los mejores cinco Llevemos la victoria a casa Muerta Pues se lo ha olvidado Damos tres contra uno Damos tres contra uno Muy buenos muchachos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Ahí alguien se aprece el monillo Ah, qué bonito se siente agarrar Con los amigos ¿Cuántas veces te pedí una? Claro, que irme todo Ahí como que quedó ad hoc, ¿no? Los títulos ahora A ver ¿Cómo estuvo? No lo vi Yo andaba reportando el rollo ¿Por qué? 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 ¿Por qué?